Me pregunto qué estará haciendo mi amorcito. Oh, allí está. Será divertido. ¿Quién soy? Oh, ¿quién será? Deduzco que por la fuerza de tus manos eres Knuckles, ¿cierto? Me vuelves a decir eso y te rompo el cuello. Es broma, tranquila. Bien, entonces, ¿quién soy? A ver, ¿a qué hora? Uf, perdón, me dormí. Ha de ser mal del puerco. Dime la respuesta. ¿Cuál era la pregunta? Déjate de rodeos y dime quién soy. ¿A qué te refieres con eso? Obvio, eres mi ciruelita. Eres astuto, ¿eh? Pero no puedo jugar ahora, ciruelita. Estoy ocupado. ¿Quién es tu ciruelita? Ay, qué tontita. ¿A quién más le digo así, ciruelita? Di mi puto nombre ya. ¿Da una pista? Dime. ¿En verdad crees que no sé quién eres? Pues ya, dímelo de una vez. ¿Pondrás en duda nuestro amor? Decir mi nombre es tan difícil. Tu nombre no es el problema, sino tu confianza. Bien, pongamos a prueba la honestidad. Apuesto mi martillo a que no sabes quién soy tú que vas a apostar. ¿Tan lejos planeas llegar? Claro. ¿Es tu última decisión? Comiste, payaso, tontorizo. ¡Mi cuello está en juego! Pues dímelo de una maldita vez. No habrá marcha atrás, ¿de acuerdo? ¿En verdad no te importa? Dilo de una buena vez, ¿quieres? Uno de los dos caerá aquí y lo sabes. Diremos en dónde nos dimos el primer beso a las tres. Todo lo que tienes, tontorizo, me das pena. Ni modo. Moriré de la forma más macho posible. Deja el maldito drama y empieza ya. Uno. Dos. Continúa. Antes de morir. ¿Me dejas decir mis últimas palabras? Dale. Tus manos se volvieron muy ásperas. Shadow. ¡Muere, muerdito di... ¿Por qué no me dijiste que era broma? ¿Cómo te explico que así no funcionan las bromas? Casi te mato. Pensé que me habías puesto los cuernos con Shadow. Si ubicas que tu voz es 100% de mujer y la de Shadow es muy diferente. O sea, imposible confundirte, mi amor. Pero X, ahora llévame al hospital, sí. ¡Gracias!